La carrera de Juan Carlos Calabró lo instala como uno de los humoristas más destacados en la historia de la escena nacional. Estoy en la grande, Juan, la multigrande, centro, noche, celuloides. Nacido en Buenos Aires el 3 de febrero de 1934, Calabró debutó a comienzos de los 60 en el ciclo radial Farandulandia. En 1962 accedió a la TV a través de telecómicos con guiones de Aldo Camarota. En esa misma década actuó en los escenarios de los teatros Maipo, Astral y El Nacional. En 1973 nace el sketch El Contra, que Calabró protagonizó en un comienzo junto a Marco Zucker. Más tarde el partener sería Gerardo Sofovich, hasta que en 1989 el sketch se convierte en el programa Toda Estrella Tiene Contra, en el cual Calabró sería acompañado por Antonio Carlinhos. Otro personaje inolvidable del actor sería Johnny Tolengo, que trascendería los límites de la TV llegando al cine y al vinilo. Juan Carlos Calabró actuó en 16 películas. Alguna vez definió sencillamente su trayectoria diciendo La clave de mi carrera fue que yo fui el creador de mi propio muñeco. Calabró murió en Buenos Aires el 5 de noviembre de 2013. Gracias. Hoy sí sos justicia. Gracias.